y su familia, Dios va a seguir siendo la obra hermano solo un consejo que nos da nuestro apóstol es que tratemos de usar mascarillas hermano, o como se le llama tapabocas, cubrebocas, no se como le llaman para precaución que se esta poniendo un poquito difícil la situación verdad, no se si me esta escuchando, no lo veo ahora muy bien porque ya tiene su mascarilla pero por favor yo si se lo suplicara que se pusiera una mascarilla de verdad en el amor de Cristo, se lo pido, casi no acostumbro pedir eso pero en el amor del Señor verdad yo se que todos los que estamos aquí ya tenemos hasta la tercer dosis pero dice primera de ángel 1, 2 hombre prevenido vale por 2, amén entonces hermano en lo que nosotros cabe tenemos que cuidarnos amén entonces oremos al Señor Padre en esta hora te estamos dando muchas gracias Señor, gracias porque Señor tú nos permites congregarnos a un Señor sabemos que vienen cosas difíciles para esta tierra Señor pero nosotros somos tus hijos Padre y tú nos vas a tener por dignos de escapar Señor para lo que le viene a este mundo tennos por dignos Señor en el nombre de Jesús levante su oración un momento hermano dile Señor tennos por dignos de escapar ya empezamos, no se si ya empezamos tennos por dignos de escapar Señor en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús oremos un momento hermano nosotros queremos que nos pongan la tau así que como queremos que nos pongan la tau vamos a suplicarle al Señor que envíe sanidad ahora que se ha levantado un rebrote nuevamente de esta enfermedad todo, que todo miedo desaparezca que todo virus desaparezca que así como vino que así se vaya en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús estamos suplicándote Señor que tú reprendas toda enfermedad Señor todo virus Señor que no haya contagios entre nosotros Señor en el nombre de Jesús levanta tu voz si te quisieras poner de pie te lo agradecería hermano pero un guerrero no pelea de sentado sino pelea de pie ora un momento oremos por los diferentes hospitales de esta ciudad que Dios les dé la sabiduría en el nombre de la gente que está entubada que no puede respirar en el nombre de Jesús Señor estamos suplicándote que tú envíes tu palabra de sanidad Señor para ti no hay nada imposible Señor envía una palabra poderosa Señor a aquellas personas que tienen miedo que ha venido una vez más el miedo a sus vidas Señor en el nombre de Jesús quita todo miedo todo temor Padre en el nombre poderoso de Jesús cubre tu familia con la sangre del Cordero cubrimos nuestras casas los ninteles de las puertas de nuestras casas con la sangre del Cordero de Dios en el nombre de Jesús reprendemos toda potestad de esta enfermedad en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Señor y nosotros tus hijos Señor que has que estuviéramos en Gosén para que ninguna peste nos llegara Señor ahí permaneceremos Señor donde hay gozo donde hay alegría buscándote Padre en el nombre de Jesús háblanos hoy con tu palabra como siempre lo hace Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y amén denle un fuerte aplauso al Señor amén solo mande ya empezamos verdad solo quiero pedir a los hermanos y eso ya sería ya no perdón no es un regaño pero los que tocan y cantan conmigo aquí enfrente de su lugar por favor eso es de siempre amén gracias por entenderme y si pueden pasarse les doy el tiempecito mientras yo voy a comenzar a hablar el tema lo quise poner aquí está mire perdón hermano ahorita lo lo pongo ahí ahí está ¿cuántos dicen amén? y entonces el tema puse yo lo quise poner inquiriendo en su templo inquiriendo en su templo amén y entonces déjenme leer unos versículos de la Biblia y mire que dice la Biblia en Juan 16 23 está conmigo dice la palabra del Señor en aquel día no me preguntaréis nada en verdad en verdad os digo si pedís algo al Padre os lo dará en mi nombre escucha lo que dice el 24 hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo a alguien le falta gozo si nos falta gozo no será que no hemos pedido como conviene porque dice la Biblia que hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedir y que dice pero como hay que pedir en el nombre de quien de Jesús que ya explicamos eso verdad que no es Jesús el nombre sino el nombre es el nombre de no sé si me estoy dando a entender pero no es el nombre de Jesús yo no sé pero alguien me comprende lo que estoy diciendo o sea no es en el nombre el nombre porque el nombre ¿cuántas letras tiene Jesús? ¿ah? cinco no es en el nombre Jesús sino en el nombre de es en el nombre de que no lo conocemos pero sabemos que tuvo un nombre y era el nombre de Jesús entonces dice que hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre pedí y recibiréis para que vuestro gozo sea completo entonces ¿cuántos queremos gozo completo? pidamos en el nombre de Jesús y eso 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 nos va a abrir puertas para todo todo lo que tenemos que pedirle es en el nombre de es en el nombre de este nombre ¿me ande? no es en el nombre es en el nombre de no lo sabemos pero sabemos que su nombre fue Jesús por eso cuando este Moisés le dijo a a Dios le dijo y cuando me pregunte Faraón ¿quién quién es el que me envía? ¿quién le digo que me envió? y él le dijo dile que el yo soy te envió fíjate ¿cómo le dijo? el yo soy y cuando llegó ¿quién te envió? el yo soy se quedó más perdido hermano todavía porque el nombre de Jesús fíjate el nombre de Jesús esa es una explicación que nos estaba enseñando el apóstol Luis el otro día dice que el nombre de Jesús es como nuestro respirar y a ver a ver si me acuerdo de Y H W Y creo que es el nombre este se llama tetragramatron que es un nombre innombrable sólo 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 que cómo se escucha este sonido cuando uno comienza a respirar entonces el nombre de Jesús es el nombre de es como usted tiene un nombre cuál es el nombre de usted el nombre de ángel ese nombre sólo Dios lo sabe yo aún no lo sé cómo cuando lo voy a saber cuando esté ahí arriba amén entonces todo lo que pidamos es el nombre de Jesús otra cosa que le quería enseñar cómo reconocer por eso mire y ahorita voy a entrar al tema porque sólo voy estoy explicando más o menos porque una pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús le dijeron algo que ellos querían le dijeron enseñanos ¿a qué le digo? a orar no podían orar no podían orar estoy afirmando perdón no era pregunta no podían orar porque alguien que puede no pide que le enseñen sino que ellos querían entonces Jesús 6 es la oración del Padre nuestro y entonces en el Antiguo Testamento todos los que oraban ¿sabe cómo era la forma de que todos los que oraban se presentaban diciéndole mi Señor esa era la forma con cuando alguien comenzaba a orar en el Antiguo Testamento mi Señor mi Dios mi era era como solo para Él y viene Jesús y les digo mira yo les voy a enseñar a orar ya les voy a quitar el egoísmo ya no digan mí ya digan nuestro aleluya eso es lindo porque cuando les enseñó a orar les digo ahora ustedes van a orar así Padre mío entonces quitó el egoísmo yo soy su papá de ustedes pero también soy de todo el que quiera que yo sea su padre entonces cuando nosotros oremos siempre comencemos con Padre Padre te doy gracias Padre 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 ¿cómo ve uno a alguien que puede orar? orar nadie puede en sí pero más o menos vamos aprendiendo cuando uno comienza a orar Padre ¿cómo oró Jesús? Padre te doy gracias porque sé que siempre me oyes ¿sí o no? entonces hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre en nombre de Jesús primero Dios me esté dando a entender otro y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si me pedís algo en mi nombre yo lo haré wow eso es glorioso hermano porque entonces el que tiene la facilidad de darnos lo que nosotros pedimos no es el Padre sino es el Hijo eso es lo que dice y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado ¿para qué nos va a dar Dios las cosas? para que nosotros las disfrutamos para que nosotros decimos que si lo podemos para inflar un poquito más nuestro pechito o para que Dios sea glorificado para que Él sea glorificado todo lo que Él te ha dado es para que Él sea glorificado aleluya si me pedís algo en mi nombre yo lo haré entonces si Dios no ha hecho cosas que nosotros hemos pedido es porque no hemos pedido bien otro en aquel día ¿qué dice? no me preguntaréis nada en verdad en verdad os digo si pedís algo al Padre os lo dará en mi nombre es que siempre tenemos para acercarnos al Padre siempre tiene que ver un intermediario ¿cómo se dice la palabra? ayúdeme intermediario ¿oye bien? perdón me cuesta hablar siempre tiene que ver algo que nos lleve hacia el Padre hasta ahora ¿qué dice? nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo ¿qué dice? sea completo wow y eso es para examinar nosotros ¿tenemos gozo en todo lo que tenemos? ¿o todavía no ha sido completo el gozo que esperamos? ¿se va a administrar aquí? yo por lo menos todavía no he recibido lo que todo lo que quiere lo que he pedido entonces no hay un perfecto gozo todavía y tal vez no lo he pedido como se tiene que pedir en el nombre de amén por eso os digo Marcos 11 24 que todas las cosas por las que oréis y pidáis creed que ya las habéis recibido yo serán concedidas entonces ahí se une algo como tiene que uno que pedir con fe porque tenemos que creer que lo vas a recibir ¿cuántos queremos la sanidad para nuestra vida? tenemos que creerlo pero ¿sabe que lo que pasa con nosotros es que no lo creemos y lo decretamos lo contrario si estoy mal si me va a ir mal en vez de decir si creo lo que Dios va a hacer conmigo ¿cuántos dicen amén? creo lo que Dios va a hacer en mi vida creo lo que Dios está haciendo con nosotros en el nombre de Jesús y esa es la fe esa es la fe ¿cuántos dicen amén? esa es la fe la fe que Dios quiere que nosotros tengamos para orar como conviene ok entonces le leí más o menos cuatro versículos cinco versículos no sé si usted los contó pero entonces miren nosotros tenemos que pedir digamos que pedir y entonces vemos que solo hay una cosa una cosa que tenemos que pedir porque y buscar porque todas las demás solo hay que pedir ¿cómo? en el nombre pero esta cosa esta cosa digo yo pero no es tan cosas esta situación la tenemos que pedir y que más y buscar entonces ahí imagínate yo lo voy a pedir pero no me voy a quedar sentado sino tengo que hacer algo para recibir lo que estoy pidiendo pero solo es una cosa que hay que pedir y buscar porque las demás cosas nos dice la biblia que nosotros teníamos que pedir 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 a quien le gusta pedir a todos nos gusta pedir pero esta ya no solo es pedir sino esto es buscar entonces mire que dice aquí una cosa he pedido al señor pero mire o sea que no solo se quedó con ya aprendí porque esto hoy ya lo aprendimos como tengo que pedir en el nombre de jesús ya lo aprendí padre en el nombre de jesús señor por favor si está en tu voluntad dame mi sanidad ya la pedí ahora si él quiere lo va a hacer y si no él es soberano nunca va a ser malo él cuando dicen amén si él quiere sanarme lo va a sanar si él quiere prosperarme yo ya se lo pedí en el nombre de jesús yo estoy listo para recibir lo que tú digas amén pero esta situación una cosa si es cosa he pedido al señor y esta buscaré esta no solo hay que pedirla sino hay que buscarla y mire que es que habite yo en la casa del señor y para meditar en su templo perdón quiero hacer un paréntesis ahí porque esto hermano no solo es escucharlo y es que lo que pasa en la mayoría de congregaciones que solo lo escuchamos pero no lo entendemos porque si entendiéramos esto seríamos los más felices del mundo aleluya esa es la completa felicidad creo yo porque todas las demás dice vas a ser feliz vas a ser feliz pero esto hay que buscar la felicidad entonces mire hermano nosotros tenemos que entender esto que tenemos que buscarlo a él no solo pedir sino buscar pero cuáles son las cosas que tenemos que buscar que estemos en la casa del señor todos los días de mi vida mire este otro versículo una cosa que dice es la misma es la mismo versículo salmo 27 4 solo que en diferente versión una cosa al señor solo le pido la cosa que yo busco es habitar en la casa del señor mientras dure mi vida para gozar de la dulzura del señor y cuidar de su santuario alguien quiere pedir eso hermano fíjate me tocó hacer la lista de servidores y entre la lista los que ya tienen la lista ahí dice traer sus herramientas de limpieza y llevárselas para que lo laven en su casa porque aquí en la casa del señor huele mal si lo deja entonces para eso hay que pedirlo señor mira esto es lo que dijo aquí en la lista señor ayúdame a hacer esto señor que yo no me vaya murmurando si o no eso es lo que dice quiero cuidar su santuario ningún amén pero yo digo amén por usted para gozar de la dulzura del señor y cuidar su santuario voy a leer otra versión una cosa he demandado a jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de jehová y para inquirir en su templo entonces hermano sólo este versículo necesitaríamos una tal vez un culto completo para poder explicárselo pero porque tendríamos que ver palabra por palabra por lo menos dice ahí que esté yo en la casa de jehová todos los días de mi vida para contemplar y ahí la palabra contemplar una de las palabras que a mí me gustó que dice la original dice que uno tiene que estar en la casa del señor para contemplar pero la palabra contemplar ahí es para profetizar entonces que si uno viene a la casa del señor uno tendría que venir para profetizar por eso dice la biblia que hay cuando nos reunimos hay cántico nuevo nuevo canto hay lenguas hay dones hay profecía pero por eso hermano nosotros tenemos que saber a qué venimos a qué vino hoy usted porque aquí lo que dice es para contemplar la hermosidad de jehová y para qué más para inquirir y entonces me quiero detener ahí en la palabra inquirir porque nosotros nos acercamos a la casa del señor porque queremos aprender que yo quiero aprender más de él cuantos quieren aprender de él pero para aprender se necesita preguntar si o no el que aprende es porque le gusta preguntar digamos si queremos aprender un trabajo te necesitamos preguntar y cómo se hace eso maestro me puede enseñar por favor entonces el que viene aquí a la casa del señor creo yo que viene para aprender que tenemos que hacer cuantos quieren aprender yo quiero seguir aprendiendo y pero para aprender necesitamos tener dudas aquí de la palabra del señor porque si no tiene dudas usted o hay dos cosas o ya lo sabe todo o no sabe nada pero necesitamos tener dudas ¿tienes dudas de la palabra del señor porque no preguntas y si yo no lo sé tengo a mi maestro que me enseña también si usted me pregunta y yo no lo sé voy a preguntar mire una oveja de la iglesia me preguntó esto y yo no lo sé pero para eso quiero inquirir y si mi cobertura no sabe va a su cobertura pero la situación es que sepamos si o no como se llamaron como los dos hijos primeros que tuvo Eva mire yo tengo dudas si usted me las va a responder ahorita como se llaman los hijos primeros que tuvo Adán y Eva Caín y Abel y dice que uno lo mató al otro verdad pero y después se casó uno de ellos dos con quien se casó eso sería una duda que tendríamos que tener había más humanidad fuera del huerto son dudas porque mire hermano a veces tenemos más dudas de cosas que no tienen sentido que lo que verdaderamente tiene sentido entonces comienzo a predicar o a enseñar ahora sí entonces nosotros tenemos que preguntar ahí está a quien tenemos que preguntar a dios mateo 24 3 y estando él sentado en el monte de los olivos se le acercaron los discípulos en privado diciendo dinos cuando sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo a quién le preguntaron a jesús preguntaron pero dígame por favor cuál será la señal de qué y qué más estamos aprendiendo juntos de verdad cuántas preguntas ve usted ahí perdón hermano cuál cuál a ver enuméreme consumación de este siglo entonces cuatro cosas que el maestro les tenía que explicar fíjese cuatro situaciones que les tenía que explicar y les explicó o no usted tiene dudas o no yo si tengo dudas yo señor cuando vas a venir señor será que vas a venir hoy será que vas a venir en este año será que el otro año señor tenemos que tener preguntas y él no las va a responder en lo privado hermano él te va a hablar en sueños él te va a decir mira si vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona si vengo pronto arrepiéntete si porque hermano cuando uno sabe se comienza a preparar pero el que no sabe porque no sabe porque nunca preguntó y como no preguntó no se prepara los discípulos querían saber porque querían estar preparados nosotros necesitamos saber cuando viene Dios yo necesito saber cuando viene Dios y mira no es lo mismo que porque quiero a ver si me doy a entender cuando viene Dios cuando viene Jesús se va a la iglesia pero ahí no se terminó la tierra por eso esa pregunta dice cuando vienes cuál será la señal de tu venida esa es una pregunta que le tendría que yo voy a venir por la iglesia y la otra que yo veo ahí que dice cuando vas a destruir esto le dijeron no es lo mismo que él viene a que destruya esto no es lo mismo o sea que después de que la venida del señor y eso lo que estábamos platicando el domingo después de la venida del señor viene una edad que se llama bueno la gran tribulación que son siete años y después viene el milenium y después viene la destrucción de esto y eso es lo que querían saber los discípulos pero sabe cuál es el mensaje más famoso hoy en día como dice mi apóstol no sé cuántos pasos es pero no sé si son tres o diez pasos para hacerte rico eso es lo que quiere saber la gente cómo cómo hacer más dinero cómo hago negocios por favor y estas preguntas se les olvida preguntar y cómo le está haciendo para hacer dinero usted me dice y por qué no le preguntas al señor mejor cuándo será cuándo vienes por mí señor para que yo me prepare cuál es más importante si es para el señor déselo fuerte aleluya pero cuál es la más importante esas preguntas son las que nosotros nos deberíamos de hacer porque si buscas el reino de Dios y justicia todo lo demás vendrá por añadidura hermano aleluya en nombre de Jesús si usted y yo aprendamos buscar primero a Dios el reino de Dios todo va a venir por añadiduras y te vas a dar cuenta que te va a ir bien porque estás buscando el reino de Dios porque estás preguntando señor cuándo viene señor quiero saber padre enséñame con tu palabra cuándo vas a venir señor mira mi familia está destruida señor hay problemas grandes en mi casa y tu palabra dice que antes que venga el día grande y terrible va a haber restauración señor y piensa uno a ingrir la palabra del señor señor si ya está cerca tu venida porque mis hijos no me quieren hablar porque mis hijos se apartan de mí señor si dice que tu venida va a ser cuando vas a venir va a haber una reconciliación familiar ya vas ya vas aprendiendo otra pregunta pero mira las preguntas que le están haciendo no es es en esta como le dijera yo hombre digamos que no es lo mismo que usted pregunte a un padre de familia que a un doctor digamos si le pregunta al padre de familia no le va a poder responder las respuestas que usted las preguntas que usted tiene un doctor verdad o si no porque no es doctor el padre de familia entonces a jesús le estaban preguntando él era jesús pero estaba como maestro o sea que le estaban preguntando a alguien que sabía a un maestro no se acercaron a cualquier persona sino se acercaron al maestro de maestros otra pregunta en aquel momento se acercaron los discípulos a jesús diciendo quien es entonces el mayor en el reino de los cielos son preguntas que usted y yo tendríamos que hacernos hacerlas al señor señor quien es el mayor en el reino de los cielos y él llamando a un niño le puso en medio de ellos y dijo en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos así pues cualquiera que se humille como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos y el que reciba a un niño como este en mi nombre a mí me recibe pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí mejor le sería que le colgara al cuello una piedra de molino de las que mueven un asno y que se ahogare en lo profundo del mar que pregunta le hicieron verdad y que respuesta les dio porque lo que le estaban diciendo mira señor quien es el mayor quien es el mayor en el reino hermano los discípulos eran cardíacos hermano y es que le escuchaban al maestro así de frente fíjese que iba el maestro diciéndoles mira creo que me van a crucificar y que este va a pasar esto pero eso vamos a ir a cenar y él estaba hablando fíjese y sabe que los discípulos no le pusieron atención comenzaron a hablar entre ellos y comenzaron diciendo si él va a morir y ahora quien va a ser el segundo de él ellos no estaban preocupados porque Jesús iba a ser crucificado estaban preocupados porque quien iba a ser el mayor tremendo hermano y él les dice miren ustedes quieren ser los mayores así que sean como niños que difícil es ser como niños díganme unas cualidades de los niños cualidades porque cosas que no nos agradan hay muchas pero cualidades de niños díganme perdonan rápido ¿verdad? se les olvida lo que le hicieron entonces el que el que quiere ser mayor tiene que saber perdonar rápido otra cualidad de niño no tienen malicia otra cualidad de niño amigable otra cualidad de niño ¿verdad? aprende rápido ¿por qué aprende rápido perdón hermano? porque no tiene muchas voces porque ya el viejo iba a decir el grande ya decide por su cuenta en cambio el niño solo tiene voces papá y mamá tremendo hermano otra cualidad otra cualidad de niño ¿se deja alimentar? ¿si o no? entonces esas son preguntas y ahí les respondió vamos rápido porque se va el tiempo rápido mire Juan 9 12 y sus discípulos le preguntaron diciendo Rabí Rabí quiere decir maestro ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió ni este pecó ni sus padres sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten mire yo no sé si usted le ha pasado pero la gente ha hablado de esta enfermedad hermano a todo lo que está pero no le ha preguntado a Jesús ¿ya le preguntó usted a Jesús o al maestro? ¿cuántos ya le preguntaron al maestro? ya le preguntamos maestro ¿por qué vino esta enfermedad? ¿por qué ha matado a mucha gente? y Dios nos va a responder Dios te va a responder hermano ¿por qué te llevaste al ser que yo quería señor a esa persona que yo amaba señor? tienes que preguntarle porque si no hermano la gente piensa que Dios es malo y no Dios no es malo no sé si me voy a dar a entender con lo que escuché de su esposa del hermano Billy Booster ayer la estaba escuchando pero yo estaba escuchando que la gente cuando se muere alguien ¿qué dice la gente cuando se muere alguien? no, no pero una cualidad que dice es Dios se lo llevó es verdad y no es el proceso de uno pues que uno tiene que morir así que en realidad Dios no nos llevó sino es el proceso del humano vive, nace, crece y muere o sea no es porque Dios nos quiere llevar sino que es porque de irnos nos vamos a ir y entonces fíjese fíjese porque la gente dice ¿y qué le pasó a su familiar? es que Dios se lo llevó lo primero que le viene a la mente a la gente que Dios tan malo que es no mira que dejó unos hijitos pequeños ¿sí o no? es pensamiento humano pero cuando uno dice ¿y qué le pasó? ya le tocaba vivimos y crecemos y morimos y a la gente ya no piensa que Dios es malo ¿sí o no hermano? o sea que nosotros tenemos que aprender hermano por eso aquí le dijeron ¿quién pecó éste a sus padres para que nacieran? y Jesús respondió ni éste pecó ni sus padres porque la gente siempre va a querer dejar en mal a Dios siempre y no es lo que más común que oímos hoy en día pues si Dios fuera bueno ya hubiera sanado a tanto niño de cáncer es que Dios es bueno los padres son los que no son buenos que fumaron que se drogaron que no comieron bien buena alimentación y por eso nacen los hijos así con cáncer ¿sí o no? ¿Dios es bueno? si Dios es bueno tanta gente con diabetes ¿por qué no lo sana? porque ellos no quisieron o nosotros no quisimos comer saludablemente no es por Dios no sé si me estoy a entender pero hermano y la gente lo que quiere es que uno diga si pues Dios tiene la culpa de todo ¿verdad? y no Dios no Dios Dios es Dios Dios es Dios no culpemos a Dios por cosas que no no tienen la culpa de él y a veces uno mismo ¿verdad que estás enfermo? si es que Dios me quiere tener enfermo ¿Dios no nos quiere tener enfermos? ¿o si hermano? y eso es lo que ellos buscaban una respuesta sí pero como Dios es poderoso hermano y bendito sea Dios no sé si usted está aprendiendo algo para responder a aquella gente que quiere dejar en mal el nombre de Dios Dios no es malo Dios es bueno hermano y dio su vida por mí y por usted hace dos mil años ahí demostró su amor inmenso amor otra pregunta y aquí cierto intérprete de la ley se levantó para ponerle a prueba dijo maestro es que la gente siempre va a querer poner a prueba a Dios porque y más eran los escribas hermano y que terribles porque hay escribas que se creen saber mucho mucha palabra y como creen que saben mucho entonces se la creen saber todas y entonces le dijeron y aquí hay cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo maestro que haré para heredar la vida eterna fíjese y él le dijo que está escrito en la ley aleluya me estoy gozando hermano perdón que me da mucha alegría pero es que Dios es el maestro por excelencia cualquier duda que tengas pregúntaselo a él cualquier situación de tu vida díselo a él pregúntale es tu voluntad señor que quieres que haga señor y él te va a responder porque hermano que padre no responde a su hijo y dice que si nosotros somos humanos padres sabemos dar cosas buenas con mucho más nuestro padre que está en el cielo aleluya eso es glorioso hermano aleluya entonces mire y él le dijo que está escrito en la ley que lees en ella respondió él dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo sabía sabía este hombre sabía lo que tenía que hacer solo que le estaba preguntando para ver si Jesús no sabía entonces Jesús le dijo ha respondido correctamente tremendo hace esto y que le dijo y vivirás tremendo a veces le preguntamos señor señor por favor padre yo si de verdad quiero ser buena persona señor dime como hago señor para ser buena persona y dios te pone alguien que tiene necesidad y dice dios ahí te quiero ser buena persona porque después de eso viene la no se si es la parábola o la enseñanza del samaritano se recuerda entonces Jesús le dije mira cierto hombre un día descendía ahí comienza la historia y fíjate que fue atacado por un montón de hombres y lo dejaron medio muerto y luego dijo bajó un sacerdote y no le hizo caso y luego bajó un levita y no lo hizo caso porque iban descendiendo fíjate los que están descendiendo no hacen caso aquella gente que quiere volver al mundo no hacen caso no son sensibles a la necesidad pero dice que iba un hombre de samaria iba ascendiendo por eso era el buen samaritano aleluya hermano y dice que ese hombre que iba ascendiendo fue tentado a misericordia y dice que se bajó de su cabalgadura y dos cosas importantes se recuerda que llevaba vino y aceite pero no solo eso sino también llevaba dinerito porque dice la vida que lo ungió con vino y aceite y lo ganó y después de eso lo llevó a un mes y dice que pagó dos denarios creo yo que son los dos mil años que está hablando de Jesús el buen samaritano que dejó pagado por nosotros hermano y dice que dijo si gasta más cuando regrese yo lo pago aleluya ese es nuestro Dios ese es nuestro Dios Jesús tiene respuesta para todo lo que yo y usted le pide quieres heredar la vida eterna ¿cuántos queremos heredar la vida eterna? ayuda a tu prójimo ¿quién es tu prójimo? porque entonces termina la termina la enseñanza ahí y le dice hasta de último a ver dime ahora ¿quién es el prójimo? le dijo ¿quién es? no sé si pueda leer la biblia ahí alguien que me dio Lucas 10 25 porque el prójimo es el que le brinda le brinda ayuda ese es tu prójimo no cualquier persona es tu prójimo hermano perdón ¿tú crees que digamos el sacerdote fue buen prójimo? ¿el levita fue prójimo? ¿quién fue el prójimo? el samaritano ¿por qué? entonces ¿quién es tu prójimo? a ver si ya me estoy dando a entender el que te ayuda es tu prójimo ese es el que es el que te ayuda no cualquiera es que Dios dice que tengo que amar a mi prójimo sí ¿a quién vas a amar entonces? al que te extiende la mano ¿y tú quieres ser prójimo también? porque ¿quién es tu prójimo? y si yo quiero ser prójimo también si yo quiero ser prójimo ¿qué tengo que hacer? extender mi mano entonces ahí vemos la enseñanza hermano y bendito sea Dios hermano que Dios nos dé la sabiduría ¿y sabe por qué? porque Cristo pronto viene y esta pregunta es muy interesante ¿qué haré para heredar la vida eterna? y yo le digo mira yo quiero ir al cielo ¿qué tengo que hacer? ¿alguien quiere ir al cielo? ¿qué tienes que hacer? ayudar a tu prójimo otra pregunta ya voy terminando hermano cierto hombre prominente le preguntó diciendo maestro bueno otro preguntón hermano pero eso es bueno tener dudas ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió ¿por qué me llamas bueno? nadie es bueno solo un Dios ¿qué más dice? tú sabes los mandamientos no cometas adulterio no mates no hurtes no des falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y él le dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud cuando Jesús oyó esto le dijo te falta todavía una cosa tremendo hermano vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y siguen yo creo que en este en esta temporada que nos está tocando vivir porque nosotros somos la iglesia que estamos siendo abundada en los siete años hermano ¿cuántos creen eso? y Dios nos va a dar abundancia con ganas hermano abundancia en toda la clase de sentido vas a ser feliz vas a tener dinero vas a poder dar pero no es para que nos quedemos con todo sino Dios nos va a dar para que demos porque el que no da hermanos el que cierra su mano no puede ni abrirla ni para recibir y eso es lo que hizo este muchacho porque estaba hablando de un joven el título ahí es el joven rico y él le dijo mira yo quiero heredar la vida eterna ¿qué tengo que hacer? y mire había hecho algo él para heredar la vida eterna hermano perdón a ver si usted me está poniendo atención ¿qué había hecho? ayúdeme ¿qué había hecho? sí mire gracias hermano mire lo que él había hecho es no había adulterado no había robado no había falsificado no había dado mal testimonio había honrado bien a su papá y a su mamá él había hecho todo eso era un buen hombre pero le digo mira te falta algo da otra marcos marcos 10 17 cuando salí salía para seguir su camino vino uno corriendo arrodillándose delante de él y le preguntó maestro bueno ¿qué haré? es el mismo ¿verdad? ¿mande? es el mismo que el 10 20 y él le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud quiero leer el 21 Jesús mirándolo y lo amó y le dijo una cosa te falta vamos a ir es el mismo otro versículo Mateo 18 21 entonces se le acercó Pedro y le dijo señor fíjese la pregunta ¿cuál fue la pregunta? ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya perdonar de perdonarlo? fíjate pero yo no sé yo creo que yo soy así usted diga si sí si no es así usted pero yo a veces tomo la conducta de Pedro preguntón y solo me responde ¿me pasa eso? Pedro ¿eso es lo que hizo? le dijo mira ¿cuántas veces tengo que perdonar? y solito se respondió hasta siete Jesús le dijo no Jesús no te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces yo creo que ya lo he explicado muchas veces eso pero le voy a explicar otra vez ¿cuántas veces tiene que perdonar? ¿estas veces tiene que perdonar? setenta veces siete son las veces que tiene que perdonar cuatrocientos noventas ¿multipliqué bien o no? ¿esas veces tenía que perdonar Pedro? entonces ¿qué le dijo? mira es que perdonar setenta veces siete y comenzó ¿cuántos siete voy hermano? entonces lo que le dijo mira ¿vas a perdonar? un número incontable de veces porque ese número no lo puedo yo decir hermano si alguien lo puede decir que me ayude y solo escribí ¿cuántas siete? quince siete y porque le dijo él mira tienes que perdonar un montón de veces y Dios hoy te quiere decir no sé si tú le has preguntado a él señor ¿lo perdono o no lo perdono? y Dios te dice hoy mira no te digo siete sino hasta setenta veces siete tal vez esa es tu esa es tu duda esa es mi duda señor pero es que me ha hecho cosas malas y Dios te quiere hoy responder y te dice perdona para que te perdonen tus pecados esa es parte de la oración del Padre nuestro ¿se recuerda? perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos setenta veces a nuestros deudores ¿cuántos quieren perdonar? yo quiero perdonar pero eso hay que preguntarle al Señor y ¿qué tengo que hacer Señor? enséñame porque mi carácter no me ayuda Señor para perdonar y entonces Dios te dice ah no te ayuda tu carácter te llevo al desierto para que te pongas yo digo siempre esta palabra sedita porque algo que tiene alguien que va al desierto hermano ya regresa a una dulzura después del desierto ya regresa diciendo Dios me perdonó pero Dios dice que tengo que perdonar también otro y con esa creo que si termino más el que fue sembrado en buena tierra este es el que oyó y entendió la palabra y da fruto y produce a ciento a sesenta y a treinta por uno de todos estos que le expuse ahorita ¿cuántos gente le preguntaron a Jesús será que entendieron la respuesta y ahora Dios te dice ¿estás entendiendo lo que yo te estoy hablando? a mí me está diciendo Dios todas las preguntas que tienes ángel te las quiero responder pero no quiero que respondértelas para que te hagas más intelectual como que te las hagas respondértelas porque quiero que entiendas Dios ayer yo no podía dormir hermano porque Dios me está a mí que Dios no quiere que nosotros aprendamos Dios quiere que nosotros aprendamos pero lo que le está interesado es que tal vez solo te vas a aprender un versículo de la Biblia pero lo vas a vivir bendito sea Dios que venimos a un ministerio donde hay abundancia de palabra pero mucha gente no estoy hablando mal o nosotros mejor dicho yo para que no hablar mal de nadie sabe que otra cosa me está hablando Dios Dios me está bueno y si un día yo le digo a usted algo no se va a sentir mal hombre perdóneme pero Dios me está diciendo te estoy viendo tu orgullo estoy viendo que eres muy orgulloso me está hablando Dios al corazón y yo le digo señor si señor no quiero que me pases por el desierto señor yo voy a entender por favor y entonces le pregunto señor dime que tengo que hacer para dejar este orgullo tan grande señor que tengo y Dios me va a ayudar así como se creó pero hermano por su cuenta de uno no se da cuenta no sé si me entendió pero mire difícil es difícil que usted se pare en el espejo y usted diga si soy orgulloso muy difícil y otra cosa es más difícil que se le acerque un hermano y que le diga eres orgulloso no le hubieran dicho a eso hermano porque ahí se cortó la amistad la hermandad y en este amor de verdad imagínate que un día yo me vaya con un hermano y le diga mire hermano usted si es bien orgulloso hermano pared fíjate que eres bien orgullosa hermana pared me voy de esta iglesia aquí no hay amor aquí solo señalándole a uno juzgándole dice la palabra de Dios que tiene que ver usted primero y que no sé qué ya comienza ¿por qué? porque no se deja recibir la respuesta que Dios te quiere dar ¿cuántos dicen amén? pon entonces sobre tus pies hermano hermano Dios viene pronto yo no sé si en este año pero qué bueno sería que vinieran este año cuando dicen amén qué bueno sería que vinieran este año hermano la situación va a estar difícil para el mundo pero para nosotros alumbrará el sol de justicia padre en el nombre de Jesús yo he expuesto tu palabra señor señor te pido señor que tú hagas la obra en la vida de mis hermanos y en mi vida también señor por favor ayúdame ayúdame a reconocer señor que yo estoy necesitado que no sé nada sin ti señor necesito que tú me guíes pero para eso necesito preguntarte a ti dame la sabiduría levanta tu mano dile a él danos la sabiduría señor y danos la humildad para aceptar la respuesta señor no queremos tener altivez en nuestro corazón en el nombre de Jesús no queremos ser altivos sino al contrario señor queremos ser humildes para recibir esa respuesta gloriosa señor que tú ya tienes seguramente padre en el nombre de Jesús señor hoy sellamos esta palabra hermosa señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén y amén denle un fuerte aplauso al señor amén gracias